Y sí, yo no hablé, la placa habló sola, ¿no? La placa habló sola. Bueno, está muy justo el tema. Poné la placa de vueltas, están como agarrándolo. Milet se está agarrando la peluca. ¿Sabés qué pasa, Johnny? Sí, sí. La idea del principio de revelación se empieza a gastar. Todo bien con el principio de revelación. Dame goles. Bueno, en un momento, quienes miran la trayectoria del gobierno, gobernabilidad, si tiene fortaleza y volumen político para generar cambios, bueno, meta el primer gol, el principio de revelación, ya está. Bueno, yo acá tengo, hay quórum, no hay quórum. Hay quórum, no hay quórum. No, no, son cosas que voy tachando. Hay quórum, no hay quórum. Hay quórum, no hay quórum. A mí me dicen que sí, pero yo no me la voy a juzgar, porque mañana va a ser que no hay quórum, pero habría quórum. A mí me dicen que, bueno, ya saben lo de estos muchachos Gadano y Carambia, ya lo mostraste vos en papelón, pero que, como dijiste vos, Lustó se habría comprometido ante la presidenta del Senado y Abad también, Maxi Abad y Lustó a dar quórum y de esa forma llegás a los 37. Me mira Manu y me dice, pará. ¿Qué? Abrí la mano. No solamente el compromiso ante Villaruel de parte de Lustó, que es lo que trasciende, sino que ya del entorno de Martín Lustó, digamos, confirma que baja. Baja. Mañana baja. Pero che, no dar quórum sería mucho. Ah, es un montón. No, obvio. Es un montón. Lustó la llamó a Visté de Villaruel hace un rato y le dijo, voy a dar quórum, y yo te digo, otro senador radical, que no sé si me autoriza decirlo, damos quórum los 13. 13. Sí, sí, ya está. El radicalismo da 37. Abad da quórum. Abad da quórum. A mí, mira, te digo, estoy chateando ahora con una persona muy importante del Senado. ¿Puedo, Manu, puedo contar esto? No sé. Le pedís permiso. Manu maneja el programa, ya bueno, Manu. Manu me maneja la vida. Hace dos semanas que Manu, un blender, bueno, está creciendo. Probablemente si no. Me maneja todo, Manu. Lo va a contar igual. No lo cuente, no lo cuente. Es una excusa, no lo cuente. No lo cuente, no lo cuente, que con el peligro de la sesión. Solo lo cuenta porque joven le dijo que sí. Le pregunto a esta fuente, al bajarse los dos de Santa Cruz, ¿Tenés quórum? Le digo yo. Y esta persona me dice, sí, por supuesto. Le digo, ah, qué confiada estás. Qué inquieta de esta fuente. Qué confiada estás, le digo yo. A Moncito, ¿eh? No, no sea... No digo nada, dijo Pablo. Yo no lo dije. Hablá con el de abajo. Hablá con el de abajo. Te lo dije a vos, Vianes, a Moncito. Qué jodido que sos. ¿Quién te lo garantiza? Abad, le digo yo. Bueno, los otros 37, me dice. Los otros 37. Abad nunca estuvo en duda, en rigor. Exactamente. Y va a votar a favor. Muchachos, no dar quórum es no habilitar ni la discusión. Sí, no, pero además... Por lo menos necesita empezar a discutir. Si hay quórum ya para contársela. No, porque además Lutó presentó un dictamen en minoría. O sea, iría contra su propio accionar. Ok, vamos a suponer que hay quórum. Avancemos, avancemos. ¿Están los votos? Pero la pregunta es esta. ¿Están los votos para votar qué ley? La ley de bases. Pero, ¿es la ley de bases o está totalmente modificada? ¿Qué vamos a votar? ¿La ley de los quinchos? Está bastante modificada. Y se está modificando en este momento. Pero el tema es cuando se pongan a votar cada uno de los artículos. Ahí cambia la bocha. Ahí sí, ahí va a cambiar. Y ahí mi ley en Italia diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo están cambiando todos? Eso ya pasó, ¿eh? Está cambiando en este mismo momento. Hay 40 modificaciones. Esto hay que verlo en perspectiva. A Aronina ya está fuera del dirigente. El gobierno tiene que saber que van 6 meses sobre 4 años y que tiene que empezar a generar estas leyes. No es la mejor ley, pero es una ley. Y es la primera, amigo. En la medida en que la economía prospere, si esto ocurre, va a tener mayor autoridad para volver a proponer y a profundizar cambios. Ahora es lo posible. Ahí me están confirmando que hubo una reunión Lustó-Villarruelas en instantes. Reunión física. Física. Y que ahí, un poco lo que contaba Pablo, en primicia, se confirma que Lustó da quórum. Después va a votar en contra porque él tiene su propio dictamen. No, tiene su propio dictamen. Ahora, una cosa sobre Gadano, ¿no? ¿La verdad que Gadano ya tiene una historia de zigzagueo, de que venía del PRO? Bueno, Natalia Gadano llega a la coalición santacruzense, si quiere, por el PRO, justamente. Incluso una relación, digamos, personal barra familiar, un parentesco con Alex Campbell, senador de la provincia de Buenos Aires. Claro, ex cuñada. ¿Ex cuñada? Ahora ex cuñada, en la campaña todavía cuñada. Mirá, entró por Campbell. Claro, llega a entrar a un acuerdo. Recordemos, ley de lema en Santa Cruz, Vidal, para ser gobernador, tuvo que unificarse con justamente el PRO en esa provincia, entre otros partidos opositores al kirchnerismo, y por eso es que entra como candidata a senadora Natalia Gadano. Yo recuerdo, hay una foto, no sé si la tenés, Maxi, de principio de año. Claro, enero. De enero, de Gadano con Villarruel, que eran, que se llevaban divinos, que se llevaban bárbaros. Buscala esa foto. Tal vez el más polémico sea Carambia. Bueno, Carambia también. ¿Quiénes yo les cuento algo de Carambia? A ver, sí. Pablo, Pablo. Carambia de Santa Cruz estuvo un tiempo en YPF, y alguien muy importante que pasó por YPF... Ahí está la foto de Johnny. Ahí está la foto. Enero. Mirá. Mirá. Bueno, este era un homenaje a varias. Además, el buen vínculo también por la historia de personal, porque era un homenaje al padre militar de Gadano. Ah, mirá. Juan Carladano, Villarruel, participó de ese homenaje. Como el padre militar... Exactamente. ...de Villarruel. Sí. Les cuento lo de Carambia. El apelaje está como el cuento de Carambia. Cuente Carambia. A ver, Pablo. A ver, Pablo. De Carambia. Carambia estuvo un tiempo en YPF, y alguien que trabajó ahí, muy importante en YPF, me decía, siempre nos hace lo mismo. Venía él a pedir algo para Las Heras, que es su pueblo. Sí. Venía él o su hermano. Guau. Claro. Vos decís que se ha subido el precio, diciendo no voy a bajar, se sube el precio político. Bueno, hay un tuit de Macri, que eso es riesgoso. Es que ya hizo... Ya se lo hizo a Macri esto. Bueno, pero con esta ley, Carambia, por ejemplo, ¿por qué no se sesionó la semana pasada por él? Porque dijo que la madre tenía un problema y que él no iba a poder estar. Bueno, él lo pedía, fue el que negoció las regalías mineras. Exactamente. Para terminar el dictamen. Pero mirá, mirá, tuit de Macri del 2019. Escuchá, eh. Lamento la desafortunada decisión de los diputados Anzaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque del PRO, agrego yo, o Juntos por el Cambio, no sé cómo se llamaba en ese momento, luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. Que devuelvan sus bancas. Paréntesis. Macri 2019. Anzaloni, aquel Anzaloni devenido en libertario, ¿no? Que ahora la libertad avanza. Ávila es el gobernador ahora. No, no, Vidal. Vidal. Vidal es el gobernador. Y Vidal dice, yo no los puedo manejar. No, a Carambia no. Es bastante extraña su... El gobierno está haciendo la mejor política posible para juntar los votos. ¿Qué les parece a ustedes? Todo está dando. Va a haber una sorpresa mañana, otra más, me parece. Todo, todo, todo. Estamos negociando todo, Diego. Muchos mensajes, ¿eh? Esperá, a ver, esperá. Nico, ¿qué decís? Está negociándolo todo. A ver, yo entiendo que hace media hora, por ejemplo, se incluyó otra modificación que es por pedido de Edgardo Cueyder, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se sacó no solo la probable privatización de la línea, sino de los entes que tengan que ver con la cultura y la ciencia. Tampoco se van a privatizar. La están desguasando a la ley, ¿eh? Y el capítulo es previsional para que te fijas. Yo creo que no existe más. Pero eso se iba a votar aparte. Sí. Bueno, después. No existe más. No se va a votar. Por lo menos hasta ahora. Y de acá a mañana van a seguir las modificaciones de acuerdo a lo que... Acá me dicen que podría haber una sorpresa, pero lo tengo que terminar de chequear. Un senador de Unión, lo miro porque él estaba al lado mío cuando... ¿Lo puedo contar, Manu? Un senador de Unión por la Patria de una provincia... Norteño. Minera. Minera, está bien. Que bajaría a dar quórum y tal vez algo más. Pero jamás voy a decir de qué provincia es ni cómo se llama. No. Porque para Quilombo. No, está bien. Catamarca. Pero... Ah, está bien. No, dije yo. Hay algunos gobernadores peronistas o por lo menos de origen peronista que ya en Rosada hay muchos chistes, muchas chicanas que le preguntan a cada vez que llegan si ya tienen despacho ahí cerca de... Jalip. Cerca de la oficina de la provincia. Jalip ya tiene despacho. Jalip ya tiene despacho. Jalip por acá, gobernador. Dice que hay algunos que van seguidos. Jalip duerme en la Casa Rosada ya, ¿no? Ahí es un caldo. Está bien. Y los dos. Está bien. Y todos los chicaneamos. Tienen toda la razón del mundo. Necesitan la ley base para que vengan inversiones como sea. La ley de la Casa Rosada. Hoy le hicieron una opereta terrible a Crexel. Ahora la vamos a contar que dijeron que le dieron la embajada ante la Unesco. Acá tengo el cheque. Esta era... 15 mil dólares vale la embajada, ¿no? Va, es el sueldo que te dan. El sueldo... Obviamente esto estoy diciendo que es una operación, ¿eh? Porque esto ya estaba de antes lo de Lucila Crexel. En un acuerdo anterior. Anterior. El 6 de junio. Y hoy salió como si fuera... Es falso el documento que entró por la mesa del... Pero va a ser embajador igual. Sí, sí. Lo que es malo es que, claro, que de momento no ingresó al Senado. Pero va a ser embajador ante la Unesco. En París. Y van a decir, ah, pero lo hace por el voto a favor de la ley de bases. Ella dice... Eso le va a traer también problemas a ella. Lo tenemos, mira, mira. Crexel, mira, mira. Hoy se conoció el expediente. ¿Usted cree que es una operación... Sí. Una operación burda, del kirchnerismo? Es posible, es posible porque están tratando de amedrentarme para que no vote a favor la ley de bases. ¿Va a votar a favor, senadora? ¿Perdón? ¿Va a votar a favor, entonces? Sí, sí. Es una cuestión... Vota a favor. Sí. Vota a favor. Dice que ella no vota a favor por la embajada de 15 mil dólares por mes de la Unesco. Es un acuerdo anterior. ¿Le va a traer problemas en qué sentido? Porque hay que ver quién la va a reemplazar. Pablo Sález. Está bien. Vamos a estar mirando el bar para ver si estaba adelantada o no. La reemplaza... La reemplaza... Si es de de antes. En el Senado la reemplaza un radical, Servi. Por eso. Un hombre clave en el mundo de la manzana allí en el sur, ¿no? Y Servi, al pasar al Senado, le deja libre a uno de Patricia Burris en diputada. Exactamente. Están contentos. Los del pro de Patricia Burris, los radicales y los libertarios. Cierra por todos lados. No, el movimiento popular no... Pero tenía una posición un poco más activa, crees. Claro, es un golazo. Bueno, recuerden que se fue la salida de los sardos. Perdón, recordemos eso. Por eso. La fideliza también, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Te lo garantizás. Bueno. ¿Vos qué? ¿Qué estás queriendo decir? No, nada. A lo mejor se lo ofrecieron de antes. Lo que quiero decir es que si hay electrones libres, lo que el gobierno hace es negocia y ya no son más libres. Bueno. No estoy diciendo que fue para la ley de base. Qué pragmático se pusieron los libertarios. En general. Pero no eran que con la casta, no, que no sé qué. Obras públicas. Tiene que salir la ley de base. Hay obras públicas. Se pusieron... Hay correo también, ¿no? Correo y medios nacionales me dicen. Apareció el Guillermo Franquismo en Sociedad Anónima. No es más la ley que... El argumento moral no alcanza, chicos. No, el argumento donde la patria necesita... Si querés ser campeón moral, dedicate a otra cosa, ¿no? No, a ver. Hay que ver qué es lo que termina saliendo porque va a haber modificaciones me dicen de acá, obviamente, hasta mañana hasta que se sienten ahí. Te digo, pero cualquier cosa que salga... Tiene la oportunidad de meter una ley dentro de dos meses de nuevo. Pero por supuesto, esto no es que no se cierra para siempre con una losa sepulcral el Parlamento. Esto ahora es una ley que le permite mostrar que pudo avanzar, que pudo consensuar, que hay una parte importante de la Argentina que quiere una dirección y en la medida que se vaya fortaleciendo propondrá otras leyes. Algunas saldrán, otras no. Te digo el último mensaje que me acaba de llegar y te dejo porque está Juez, está Scioli, no sé cómo va a entrar todo esto. No sé cómo va a ser un clásico. A favor, me dicen, seis del PRO, siete Libertarios, tres de Cambio Federal. Esto, si hay quórum, ¿no? Dieciséis. Once de UCR. Veintisiete. Veintisiete. Doce con Maxi Abad. No, Abad, olvidate. ¿Lo pongo a Maxi Abad? Sí. Para. Anótalo. Anótalo. Pero ahí ya tenés treinta y... Treinta y ocho. Maxi Abadlo. Doce. Para que corrijo acá en la compu también. Doce. Uy, se me bajó el brillo, banca. Doce UCR, más seis del PRO, hace la cuenta. Tenés calcular ahora. Doce más seis, más siete Libertarios, más tres de Cambio Federal, más ocho de otras fuerzas. Arce Ávila, Kressel, Andrea Cristina. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Cuánto? Treinta y seis. ¿Tres seis o treinta y seis? Ahí le... Empate. Empate. Salvo Abdala o Villarroel. ¿Abdala o Villarroel? Vale dos. Ah, pero... Ahí, ¿eh? Ahí puede haber polémica. No creo que se acelere tanto. Según la hora, diez y media sale mi ley. Hasta diez y media, Villarroel es vicepresidenta. Puedo esperar el avión. Si cualquiera de los dos votos va a ser... No, no, pero... El gobierno necesita treinta y siete votos. Con treinta y seis está ok. Sí, pero hay una polémica porque Abdala, que es el presidente provisional del Senado, muchas veces se votaron leyes con el voto del presidente provisional, que es un senador, votaría doble. ¿Y sí? El voto va de doble. Pero eso fue una ausencia temporal del vicepresidente. ¿Entendés? Cristina se iba a Rapanui, ¿por qué le? Sí. Y bueno, si mi ley está en Italia. No, pero no es lo mismo. Estuvo con nosotros la senadora Carmen Álvarez Rivero, la que se vino en auto porque no pudo viajar y se quería asegurar estar acá. Gran nota. Ojo que dijo algo que es interesante, que es la importancia de Villarroel en el Senado. Sí. La importancia de Victoria Villarroel dialogando, consensuando, generando plafón y confianza. No lo digo yo, lo dice una senadora. Bueno, Diego, acá han llegado mucha gente, así que tenemos alto programa por delante. Bueno, distribuya el tiempo y la riqueza. Abrazo, riqueza no. Abrazo, chau, arrancamos. De partida, cheque.